...vivo con Leila Suárez, quien se encuentra en Villa María del Triunfo. Leila, buenas noches. ¿Qué tal, Drusila? Buenas noches. Exactamente en Tablada de Lurín, Villa María del Triunfo, en el estadio Chalhuanca, Drusila, porque hace unas horas se habría realizado una balacera en el interior de este estadio, en el que habrían también intentado robar el dinero que había en el interior. Señor, aún está en investigación esto, Drusila, lo cierto es que no hay aún una denuncia oficial de este intento de robo. Ha llegado más bien la policía de Tablada de Lurín, que se encuentran en estos momentos en el interior, para indagar qué es lo que ha podido suceder en el interior al momento de que aparentemente se habría realizado esta balacera. Nosotros hemos podido tener acceso, en todo caso, a un video en el que las personas que se encontraban adentro, en el momento en que habría ocurrido este intento de asalto, se muestra cómo estaban bastante nerviosos, asustados, incluso escondiéndose detrás de las cosas que había en ese momento en el interior, para poder protegerse aparentemente de estas balas. Ahora, en este estadio, Drusila, durante el día de hoy se ha realizado una serie de campeonato interno. Incluso en este afiche se promociona que el ganador obtendría, además de una copa, 20.000 soles. Es posible, entonces, que estos presuntos asaltantes hayan tenido información de que en el interior había gran cantidad de dinero, además del comercio que también existía dentro, debido a este campeonato de fútbol que se estaba realizando internamente. Como te repito, ya la policía está en el interior para poder conversar con el administrador de este lugar y poder saber exactamente qué fue lo que ha ocurrido. Bien, Leila, muchísimas gracias. Y afortunadamente, por las imágenes que estamos viendo, no han habido heridos, a pesar de la balacera. Pero en instantes, pues, la policía definirá si eventualmente se llegaron a robar ese dinero. Gracias, Leila. Y ahora sí, nos vamos.